Música Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a los jugadores Y os vamos a enseñar las cosas que no hay que hacer por Facebook Porque esto pasa en la vida real Tú me pasaste una imagen muy parecida una vez Puta gente mierda Señor mojón, aquí estoy No olvides que la navidad está a la vuelta de la esquina Voy a pedirle a Santa un marido nuevo que no se quede flácido Cuando su esposa le dice guarradas Cariño, ya hemos hablado de esto Dijiste algunas cosas muy deprobadas Coño, al menos lo intento Aquí la única que le pone ganas soy yo, joder Y esto, esto pasa en Facebook Y pasa de verdad en Facebook, tío Oh shit Mira lo que dice la señora mojón, tío Si alguien mete pastis aviso No me importa de qué tipo Una valeriana para la señora mierda Tenemos otra conversación Mi marido sigue pensando que le soy fiel ¿Te lo puedes creer? Lo dice al mundo Cariño, es un mensaje público Todo el mundo puede verlo ¡Pues me alegro! De que se enteren porque estoy a la hora de vivir como una prisionera Como una prisionera Ay, ¿qué tal? Divorcio necesario Pero por el señor mojón, ¿eh? Necesita que esa mujer se vaya Necesita que esa mujer se meta en la cisterna y tire de la cadena Pi, pi, pi Bueno, para el que no se acuerde Para convencer a los góticos de que se unan a un bando Ya sea al mío o al... Ya sea al de Carmen o al de Stan Tenemos que entrar al community center este Que hay una asociación de los padres Asociación de madres-padres Asociación Nunca he sabido lo que significa la última Ampa Sí, Ampa Asociación de madres-padres De alumnos ¿Y alumnos? De alumnos Madres y padres de alumnos Había mucho... En mi colegio había mucho, mucha, mucha... ¿Cómo? Es fucking cuse me ¿Se ha disfrazado de hombre sos cerdo y busca la revancha? Vale, vale, vale Cancelamos, cancelamos Cancelamos Asociación de padres Vamos a darle por culo a Algor Este tío no para de buscar bronca, ¿eh? Os dije que hombre sos cerdo era real Y esta vez Y esta vez no vamos a ir con tonterías ¿No? ¿Con quién vas a ir? Vamos a ir con... Vamos a ir con el equipo titular ¿No ibas a ir con Timmy? Que cantaba y la hostia ¿Qué coño con Timmy? Voy a ir con el equipo titular ¡Ha vuelto matters! Le has invocado, ha caído del rayo Míralo ¡Mírale, mírale! ¡Se ha disfrazado! Es hombre sos cerdo Toma Me han lanzado una zarpada Sí A lo mejor este fue el combate súper difícil y no el otro Es un boss, ¿eh? Mira Tío, ¿qué haces? Os dije que hombre sos cerdo existía Primero vamos a hacerle esta mierda No merece la pena Sí merece No, porque no se stunea Pero lasqueo y lo voy quitando vida poco a poco Y te va subiendo los PP sobre todo A ver, a este hombre toque sanador No, no, no Eso es la próstata No nos interesa Profesor Kaos A ver Dale No, no, no Dale tú La última vez la caje Bueno, pues dile tú ya y yo le doy A ver qué sale ¿Cómo vola eso, Park? Di tú Ya Uf Martillo de Thor Martillo del Kaos ¿Inmune? Puto profesor Kaos es inútil ¡Nada de lo que ha hecho es útil! Es inmune Este bicho va a ser muy difícil Vale Es posible que necesites gastar una poti en Batters a cada turno Para mantener al tanque vivo Es posible Porque no te olvides de que es el tanque Para eso hasta aquí y no para otra cosa Dios Toma Toma Pero Batters tenía un ataque que le ha cagado Mazo Que era este Que bajaba la defensa yo creo Y producía conmoción Bueno, no pasa nada, da igual Venga, vamos Batters ¿Demasiado tarde? No, porque creo que no le he dado ¡Lol! ¿Por qué se ha quitado el casco? No sé, pero hay que empezar a darle chicha a esto, eh A ver, poción de sanación Grande para Butters No, le has dado poción de poder, tío Le has dado poción de poder Le has aumentado los PPs No pasa nada No pasa nada No, 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 no pasa nada Ataca Si inflictes daño de fuego te curan los PPs Vale, perfecto ¿No es mejor el traca, traca, traca? Las tres hostias Eh, podría ser, no lo sé Pero ahora mira lo que puedo hacer Te puedes curar quizás Me he hecho una poción de... De salud grande Con Butters La he hecho Butters ¿Quieres que le haga otra vez Profesor Kaos? ¿O le hago...? Venga, prueba al Profesor... Tiene que ser útil para algo el Profesor Kaos ¿No? Espero ¿Esto no se puede saltar? Tenemos que verlo cada vez El Profesor Kaos Fíjate que hoy parece que vamos a avanzar Avanzamos, avanzamos Vaya mierda No vale para nada el Profesor Kaos Confirmamos basura Por lo menos me he echado escudo Mira, mira, mira Mira toda la armadura que me he puesto Se te va desgastando con el tiempo Por lo que haya Nada, es muy fácil el bicho este Sí Sí que estamos Alejandro, fuera de mi cuarto, por favor Estamos trabajando Hijo puta Dice, no estaréis grabando Y lo saben perfectamente ¿Qué quieres? ¿Un cameo? No hay cameos Un microfoneo Claro ¿Cómo se denomina un cameo en radio, tío? No puede ser cameo Porque no sale en otra serie No, no me entiendes O sea, si un programa X Invita a un locutor de otro programa Y que haga una frase concreta Como me gusta follarme cerdos Por ejemplo Una, yo qué sé Una frase Un cameo Pero que no es un cameo ¿Qué? No sabía yo O sea, esa ¿Eso cómo se llama? ¿Un radio? ¿Un microfoneo? ¿Un sonideo? ¿Cómo se llama eso? No tiene nombre Llámalo como quieras Para empezar no existe, ¿verdad? Ha ido por un casco Casi se muere solo Es que todo eso gracias al sangrado Al... ¿Ves? Todo eso gracias a todos los estudios que le hemos metido Bueno Hemos vencido Oh Oh Zarpa el hombre o socero de nivel 11 Ahora has matado al gor Sí Tengo la esperanza de que venga el hombre o socero de imaginación, Landia Aunque para eso creo que tengo que cantar Imagina No puedo Bueno, vamos ahora sí que a la asociación de padres, madres, alumnos Ah, lo que te iba a decir El AMPA no es también la asociación del crimen Sí Pero creo que es con H Al principio Curiosa similitud, ¿sabes? En mi colegio me vi mucha mafia con el AMPA, tú De verdad Tenían mucho poder sobre los profesores Puto AMPA El AMPA Vamos para allá Hay que ser inconformistas Cuando era pequeño Wow La que se ha liado aquí ¿Qué está pasando? Eso Pero ¿dónde ha caído el... El cohete? O sea, ¿dónde ha caído la nave espacial? En el... En el... En el centro comercial Pero que tiene que ver ¿Por qué no hay colegio, entonces? No sé Oh, ¿has visto lo que ha dicho? Fuck the conformist Asshole Last night, tío Fue hace como tres semanas A ver Este niño tiene problema Tiene Asperger Asperger muy serio La tianía de Taco Bell De chaval Van a romper el centro comercial Se les ha ido la olla Todo en Salt Park Acaba con antorchas Y ese tipo de mierda ¿Sabes? Oh El señor Garrison El señor sombrero ¿Qué hay que hacer? No sé Para empezar Habla con el señor sombrero Fuck Fuck the conformist Fuck the conformist Why are they a good lay? Fuck Nos la metí por el culo, eh Yo no, no, no No he parado esta salida Traca, traca Bueno, pero ¿Qué clase de padres son estos? No son padres Son profesores Es la directora El profesor Grisor Carrison Que no se queda Ese tío Que sí que es un padre Este es un padre Un padre también Ok 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 Vale Tenemos Tenemos otra misión extra Por favor No cagues Entraba eso Te lo juro Por favor Dirígete al guardalototu Perdón Es un urinario Así es como me gusta Me hacer las cosas Sucias y rápido Lo tengo lleno Aquí no hay nada Aquí no hay nada Hay algo Aquí hay un chipocón O no ¿Qué cojones era eso? ¿Tú lo has visto? Yo lo he visto Lo hemos visto los dos ¿Qué era eso? No sé tío Seguimos en Halloween ¿Qué está pasando? Esto es Halloween Esto es Halloween 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 Esa es toda tu aportación A la conversación Decir Halloween seis veces Esto se lo ¿Y qué tengo que hacer? ¿Poner esto aquí encima o algo? No lo sé Aparentemente sí Ah vale Tío Lo he dicho mil veces Y lo diré Miluna South Park Es una de las pocas series Que mejora Con el tiempo Ahora Ahora sale Claro Porque tenías el cartel En las manos Digo yo Lo habrás cogido Con tu culo Tu culo sideral ¿Para qué tengo que ir Al guardalochu? ¿Qué es el guardalochu? Esto Accede a la unidad Guardalochu Del señor Maki Y deja allí no sé qué Bueno Supongo que se puede esperar Reúnete con Randy En el baño ¿Por qué has vuelto al baño? Me ha dicho que me reúna con él En el baño Que me iban a enseñar El poder del mono Ah en este baño ¿Qué? A ver A ver A ver LR 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 Oh 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 Ha cogido el pedo Y lo lanzó hacia otro lado Quiero ese poder ¿Por qué te tiran muchos pedos? No pero si vuelvo a pedo A hacer fa Y lanzarlo súper lejos ¿Sabes? Y si lanzaron la cara de la gente Un pedo que ni siquiera es mío Qué asco El chirrido furtivo Oh Claro que puedo bloquearlo Soy 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 El niño elegido Wow 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 Dios Lo Está pegando Ah vale Es para distraer ¿Te has dado cuenta? Son puntos mágicos Va a haber No, no, no Es para distraer Es porque seguramente va a haber Porque seguramente vaya Típica misión de De ¿Cómo se dice? De sigilo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Genial Tres kilómetros lejos Tres kilómetros lejos Puto Randy Tío Es uno de los mejores personajes ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena eso cuando vibra? ¿Suena mucho? Sí Una barbaridad Desde que lo tiraste al suelo Mil y una veces Oye Antes lo has tirado tú Oye Espero que no te hayas cargado mi puto mando Que me ha costado un pastizal Te lo estoy diciendo Y el otro día funcionaba perfectamente No Me ha caído sobre el pie Te lo juro Qué mentiroso Tycoon Mira Tycoon y Palkroom ¿No puedes hacer que vive otra vez? Sí Y me lo meto en el culo Si quieres también Bueno Eso ya es cosa tuya Pero a mí no me lo ensucies Le pones un plástico o algo Esto está pasando Eso que pasa mucho en los videojuegos De alargar la Como tengo que ir a por los Alargar la trama Tengo que hacer no sé qué Ahora tengo que venir aquí Y ahora este me manda Al otro lado Submisiones Cuando trabajaba Que ya no lo hago Porque me han despedido No me han despedido Se me ha acabado el contrato Sentía eso tío Que estaba en subquest constantemente ¿Sí? Tienes que colocar esto Te viene un señor Atiendes al señor Mientras vas atendiendo al señor Hay otro señor Que se pone por delante de ese señor En tu línea de prioridades Y vas descendiendo Una serie de escalones De subquest Eso me pasa a mí En mi trabajo Porque en mi trabajo Tengo que atender muchas llamadas Entonces tengo que Tengo que priorizar Depende de la llamada Pues una u otra ¿Sabes? Haz que vibre el mando No me gusta eso que has dicho Que suena Dios tío ¿Por qué es eso? O sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene? ¿Por qué? ¿Ocumula tanta mierda? Este señor tiene diógenes Sí Esto llegan aquí los cazatesoros Y... ¡Como! Llegan aquí los cazatesoros Y flipan ¿Qué hay que hacer? Me tengo que hacer ¡Guau! Es una auténtica lata de conservas De los años 1920 Fíjate El óxido solamente se ha comido La mitad de la lata Te doy 50 pavos Podrían ser 75 Tengo que romper el hielo Que sean 75 ¿Sabes? Sí, sí, sí Sé de lo que habla pequeño Oye, ¿tengo que abrirme? ¿Pasa por aquí entre la basura? No tengo muy claro Lo que estás haciendo Es que yo no sé ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah Boom Ahora la lámpara Haz que la lámpara se caiga ¿La lámpara? ¿Cómo? Disparando la lámpara quizás No, la lámpara no Dispara la lámpara Que no puedo disparar la lámpara Vale ¿Entiendes? Sí que podrías ¿Cómo no vas a poder? A ver, esto tiene que tener algún Dale, hostias a todo De hecho, fíjate Si te fijas ahí Está bien Ah, ah Joder, ya está, tío Tanta Ah, sí LoL Puto alien de mierda este Pintura facial de alas Buzón de Maki Perfecto Hemos venido aquí para coger esta llave Al buzón de... Ok, Maki Y ahora Tenemos que ir a Por otro lado No sé por qué estabas haciendo recaud para el señor Maki Aced a la unidad de guarda lo tú Y deja allí su Su Monitor ¿Qué monitor? Lo he dejado No he dejado nada, ¿no? ¿Me han dado un monitor? Ah, ya está LoL Vuelve con el señor Maki Bien, volvamos ¿Y tomar allá? Es una misión tan wow Sí Consígueme dientes de coyote Matas al coyote No tire dientes ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué clase de excusa barata es esa? Para alargar mi cuesteo Ninguna ¿Cómo puedo matar a un coyote sin dientes? Blizzard, por favor Pero... ¡Blizzard! Pero los coyotes no hacen falta dientes para que te ataquen Te pueden arañar Pero si una misión te manda a conseguir dientes de coyote Y matas a un coyote y le abres la boca y no tiene dientes What the fuck is going on? Ya tuvimos un debate de esto jugando al Iron Man falso ese Perfecto, esto era lo que quería ¿Para qué? Para acabar el capítulo haciendo esto ¿Qué vas a hacer? Ventaja disponible, una Wow, wow Segundo aliento Ahora las pociones de resurrección que usas tu y tu colega no me interesa Inflige daño adicional contra enemigos que parecen sangrados Me gusta eso, siempre estás sangrando Luchar o huir Te ataquas por lo que más daño es cuando estás gravemente herido Durante un rato utilizar objetos curativos, bla, bla Puñetazo El primer ataque que realices en combate inflige daño adicional Eso es bien Me resbala Las ventajas que te lancen duran un turno menos de lo normal También es bien ¿Qué hacemos, tío? Eh, inflige daño adicional contra enemigos ardiendo Me gusta ardiendo Tirómano Me gusta Quememos cosas Pero dice mi voz interior Me dice que quemará cosas No, 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 no Gracias.